Primero, este material está preparado para que cualquiera de nosotros, yo soy una persona que tengo muy poca inteligencia, así es que yo escribo mi material, ok, alright, gracias, yo escribo mi material para que yo pueda entenderlo, si yo lo entiendo, usted más fácil lo va a entender, ok, es autodidacta esto, ok, el departamento de mayordomía es para qué, para qué, ayudar a los miembros a hacer qué, mayordomos efectivos y asistir en la implementación del plan de Dios de benevolencia sistemática a través de la iglesia, este, yo tengo un sermón que se relaciona con los, los hombres sabios que vinieron para la primera Navidad, ¿cuándo fue la primera Navidad? Cuando Jesús se abrió, llegaron, ¿y qué dice la Biblia que hicieron? Llegaron donde Jesús, abrieron sus tesoros, ¿y qué? La sierva del Señor dice que ese regalo que ellos dieron a Jesús fue lo que costeó la estadía de ellos en Egipto, ¿usted cree que Dios podía costear la estadía de su hijo en Egipto de otra forma? Pero qué privilegios fue la de esos hombres de poder costearlo. La mayordomía es trabajar en armonía con Dios. Dios se complace en que usted y yo seamos parte del programa más importante que Él tiene en el universo y es la salvación tuya y mía. Esto es algo que a mí me emociona. ¿Qué debe hacer el director de la mayordomía? Dice que es nombrado por quién? La iglesia, el proceso, no voy a entrar en los detalles, voy a ir a lo que Él dice, Él debe ser un qué? ¿Un líder espiritual debe ser qué más? Debe practicar los principios de mayordomía, debe comprender el programa espiritual y financiero de la iglesia y debe estar qué? ¿Puedo realizar un ejemplo en el que está acá, organizar el que está en su ámbito para que yo estaba en su ámbito para que yo estaba en su ámbito para que yo estaba en su ámbito. En la elaboración con el director de mayordomía de la asociación. Mi trabajo principal es preparar a ustedes para que sean mejores mayordomos del Señor. Y el trabajo principal suyo es preparar a los miembros de su iglesia para que sean mayores mayordomos del Señor. Ahora, la clave, yo sé que no tengo tiempo, la clave es esto hermano, que usted y yo tengamos una relación tal con Jesús, donde llegamos a conocerlo y confiamos en Él. Una vez que confiemos en Él, una vez que tengamos fe en Él, entonces nosotros estaremos dispuestos a hacer lo que Él quiere. Pastor Torplez dijo, cuando usted firma ese papelito aquí y en cualquier otra parte, usted firmó, entregó todo. Y yo le digo a mi señora, si yo me muero, te tengo un buen seguro, para que el que se case contigo después, puedan disfrutar, puedan, no, y claro, ella, no, si tú te mueres yo no me voy a casar de nuevo, le digo, hija, el día que yo me muero no voy a volver. Aproveche, te estoy dejando dinero ahí en el seguro para que pueda aprovechar, disfrute. Porque ya, ya no vuelvo. ¿All right? Ese es el amor verdadero. El amor mío normalmente es muy egoísta. Si me aman, yo amo, pero ese es el amor de Dios, Él da todo. ¿Ok? Y uno siempre está velando por el bien de la persona. Entonces, cuando uno ama, ¿usted cree que yo le voy a decir eso a cualquier mujer allá? No señor. Cuando uno ama, uno está dispuesto a darlo todo. Ahora, ahora que usted está enamorado de Jesús y está dispuesto a hacer lo que Jesús quiere, viene instrucción. Por eso venimos nosotros, a darte instrucción. Pero si usted no está enamorado de Jesús, oye, eso duele, no quiero hacer eso. Pastor, yo hablaba de algunos aspectos interesantes y yo recordaba algunas experiencias personales en relación a eso. Porque uno vive para formar. Un día estábamos de aniversario y estábamos la vida en Costa Rica. Salí con mi señora y cuando volvimos, mi hija que estaba entrando a la adolescencia me preguntó, papi, ¿a dónde fueron? Yo le dije, fuimos a almorzar, ¿a dónde? Y cuando le dije, ¿dónde? En ese tiempo en Costa Rica. Un almuerzo, un buffet, ahí valía 16 dólares. El mejor hotel de Costa Rica. Un buffet de lujo. Estoy hablando de hace 20 y pico de años, o 20 años, 16 dólares un buffet. ¿Y sabe lo que me dijo? Espero que cuando yo me canse, mi esposo me lleve a lugares como él. Porque lo que uno está sembrado, gracias a Dios, el esposo le lleva a mejores lugares. La instrucción es para ayudar a prepararnos. Este material es tremendo. Yo tengo una cita en otro material que vamos a presentar esta noche, esta tarde. La hermana White dice que lo que nosotros estamos aprendiendo aquí, vamos a seguir aprendiéndolo a través de la eternidad. La fe, la confianza en Dios es todo. Y si no, usted no va a hacer nada de ello. Nada. Va a terminar en el basurero o en el estante. Y la iglesia va a seguir. A mí me preocupa porque a veces nosotros no sabíamos de eso, no sabíamos de aquello, no sabíamos del otro. ¿Ok? El director pondrá en marcha, ¿qué cosa? El programa ¿qué? Educativo General del Departamento de la Mayor Mía con las revisiones periódicas con el fin de satisfacer las necesidades existentes. Este, esa responsabilidad incluye ayudar al pastor, ¿no? La semana de mayoría, dirigir clases de mayonomía, ¿ok? Y además de eso, las responsabilidades del, aquí presenta toda la información. Y que estoy corriendo porque usted ya sabe. La comisión de mayonomía debe tener, cada iglesia debe tener, ¿qué cosa? Una ¿qué? Comisión de mayonomía. ¿Quiénes deben estar ahí? Debe estar el director de mayonomía, debe estar el tesorero de la iglesia, debe estar la secretaria de la iglesia y ustedes eligen unos vocales. El director de mayonomía, el tesorero de la iglesia, la secretaria de la iglesia, son miembros ex oficios, automáticos. Entonces nosotros elegimos un vocal y elegimos un anciano para que esté ahí. Y por supuesto, el pastor es ¿qué cosa? La persona que definitivamente es ex oficio. ¿Ok? Vamos, la comisión. ¿Cuál es el trabajo, la comisión de mayonomía? ¿Ok? Representa, ¿qué cosa? El departamento, el director representa al departamento en la junta directiva. Y así siguen las responsabilidades. Tengo tanto material que tengo que correr. ¿Ok? Vamos a pasar a otro. El tesorero. ¿Cuál es la función del tesorero? Él es miembro ex oficio, él presenta el informe financiero, participa en la confección del presupuesto y trabaja en estrecha ¿qué? Relación con el director de mayonomía. ¿Ok? Entonces viene la secretaria de la iglesia que es ¿qué? Miembro ex oficio, tiene ¿qué? Una relación con los miembros de la iglesia, con todos los miembros de la iglesia. Ella cita la reunión, ella hace la función de la secretaria ahí en ese trabajo. La comisión de mayonomía, ¿qué hacen los vocales? Ellos han sido elegidos porque viven ¿y qué? Y viven la mayonomía. No pongan a alguien que no quiere nada con mayonomía, un infiel va a crear otros infieles. Ese principio ya te lo enseñó el pastor, el pastor doctor. ¿Ok? Colaboran con la ¿qué? La comisión. Enseñan, que tengo ahí también en el papel que usted tiene, este, ellos van a enseñar a los hermanos, van a hacer que consigan, que tengan los sobres de diezmos y ofrendas. Ahora vamos a la... La... El anciano, él aporta ¿qué? Ideas, la elaboración del programa, informa y apoya a todas las actividades, la comisión de mayonomía, el pastor, ¿es el qué? ¿Es el qué? Es el principal consejero. Voy a aprovechar para decir algo aquí. ¿Aquí? ¿Cuántos ancianos hay aquí? Por favor levanten su mano. Ok, gracias. Todo tiene que pasar por ese... Y si no, no va. Y algunos hasta creen que es su responsabilidad controlar al pastor. No. El trabajo va a ser efectivo cuando estamos unidos en Cristo Jesús. Ese principio, usted lo va a escuchar, el pastor ya se lo metió, yo solamente le estoy recordando. Porque Cristo une. Amén. Cristo qué? Cristo une. Ahora, ¿por qué enfatizo esto? Porque la iglesia, si no está unida en su liderazgo, la iglesia no va a estar unida. Yo he tenido el privilegio de ser pastor en iglesias donde ese anciano es un tipo respetado. Es un tipo que con los años ha ganado la confianza en la hermandad. Yo he tenido el privilegio en una de las iglesias donde mejor me fui. Donde quiera que yo haya trabajado, me ha tocado la bendita, el bendito privilegio de trabajar en la iglesia más grande de esa solución. Y estaba en la iglesia central en una ciudad, el anciano, el primer anciano, un gran hombre. Y cuando yo metía las patas, un tico, una frase que usaba en Costa Rica, y algunos estaban ahí, él venía y decía, el pastor es bueno, este es otro. Yo salí de ahí como rey. En verdad, años más tarde la iglesia estaba en una crisis terrible. Yo estaba trabajando en la unión y a mí me contaron, el presidente de la unión me dijo que cuando me dijeron necesitamos que nos mande el pastor Potinio, él está ocupado, le manda. No, 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 nosotros queremos que vaya el pastor Potinio. ¿Por qué? Porque un anciano me tenía, decimos en inglés, my back home. Para eso estamos. Cuando trabajamos unidos, quiero que sepan una cosa, cuando usted le quema a otro hermano o a otro dirigente, se está quemando a sí mismo. Porque lo que usted y yo estamos haciendo es ceruchando, ceruchando el piso. Y cuando el piso se va, usted también se va a caer. La confianza genera confianza. La junta directiva está siempre, la junta directiva de la iglesia local está por encima de cualquier otra junta. Eso es un principio de la iglesia adventista. ¿Ok? La junta de sociedad de jóvenes nunca tiene la autoridad de decirle a la junta de iglesia qué tiene que hacer. Pero la junta de iglesia sí puede decirle a la sociedad de jóvenes qué tiene que hacer. Igual sucede. La junta de su iglesia no tiene la autoridad para decirle a la junta de la asociación de New Jersey qué tiene que hacer. La asociación sí tiene. ¿Por qué? Porque nuestro liderazgo es representativo. Y entre más personas representamos, más autoridad tenemos. ¿Está claro? Hay menos gente en la sociedad de jóvenes que toda la iglesia. Por lo tanto, la junta de iglesia tiene más autoridad que la sociedad de jóvenes. Hay 15 mil miembros en la asociación de New Jersey. Por lo tanto, por más tiempo que tenga su iglesia, usted no puede tener una mayor representación que el que está delegado de la asociación. Cuando trabajamos unidos y solamente vamos a trabajar unidos, no porque yo soy inteligente, no. Eso es porque así lo dijo Jesús. En su gran oración de San Juan 17. Él dijo, Padre, que seamos unidos. Y estos que sean unidos, para que el mundo sepa que tú venías. La unidad en Cristo es la que hace que el Espíritu Santo te sienta. Y no importa lo que tú y yo hagamos, si lo hacemos en nuestra propia fuerza, no va a tener éxito. Por lo tanto, toda la instrucción que usted recibe aquí, de nada va a servir o de poco va a servir si usted no está conectado con Dios. Esa es la clave. Porque mayordomía, en última instancia, es que relación y esa relación hace que usted tenga fe, fe en Dios. Y sin fe es imposible agarrar al Señor. ¿Qué va a eso? 10 y 35. Ok, ya tengo que terminar. Usted tiene el material. Nosotros vamos a tener esta tarde un periodo de preguntas y respuestas. Por lo tanto, si usted tiene alguna pregunta, hay un programa ahí, y quiero enfatizar esta parte. Hay un programa ahí de visitación. cada año debe hacerse tres visitas. Ahí explica. La primera visita es para conocerse. Comparte una experiencia personal suya con el hermano que ha afianzado tu amor y su fidelidad en Dios. ore y se va. En la segunda visita, usted quiere ir un poquito más allá. Y va a compartir con el hermano el principio, que es sobre todo principio, el principio del Evangelio de Cristo Jesús. El principio de la salvación. Nadie se va a salvar porque fue fiel en devolver los diezmos y las ofrendas. Los judíos en el tiempo de Jesús, los dirigentes, sacaban el diezmo hasta del comín y lamentan. Y de todos modos iban a perderse. Porque la relación es la que finalmente va a hacer que la obediencia tenga alguna validez. Sin mí, nada podéis hacer. ¿Ok? La tercera visita es, quiero explicar eso. La tercera visita es donde usted, ya la encontraron, ¿qué dice? Está en su papel. La tercera visita es donde usted le va a dar qué cosa a Dios. ¿Ah? Está en la página seis, dijo, ¿ok? Le va a dar qué cosa a Dios. ¿Ah? La tercera visita. Tercer trimestre del mes, del año. El señorío de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Es el momento para decir, yo entiendo que yo no tengo nada, que todo pertenece a Dios y que yo soy mayordomo para manejar lo que es de Dios. La verdadera mayordomía cristiana, repito, es conocer que Dios es el dueño, aceptar que Dios es el dueño y que yo soy su mayordomo. Y para ser un verdadero mayordomo cristiano, yo tengo que conocer no solamente a Dios, sino su voluntad para cómo yo debo manejar lo que Él me dio. Por eso preguntó el pastor, usted está representando cómo representa a Dios en su casa. Cómo representa a Dios cuando come. Cómo representa a Dios cuando viste. Porque todo debe ser para honra y para la gloria de Dios. Y en la cuarta visita, usted va a ayudar a la persona a hacer lo que Dios es el dueño de Dios. Señor, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, está consagrado a ti y a la terminación de su obra. Qué privilegio ser hijo de Dios. Tengo dos hijos y desde chiquito yo les he dicho, todo lo que papi tiene es suyo. Tengo una casa en Costa Rica que ya está pagada. Digo tengo, miento. La casa está inscrita a nombre de mis dos hijos. Yo tengo derecho, aunque yo lo pagué y todo, yo tengo el derecho de vivir ahí con mi esposa hasta que me muero y si me lo alquilo yo tengo el derecho al alquiler, pero la casa es de ellos. Dios dice Jesús, yo voy a preparar un lugar para nosotros. Y cuando usted está listo, escúchame bien, la parte más difícil de esa preparación no es el lugar allá, es preparar este corazón para estar listo para ir allá. Cuando este corazón está listo, Dios me llama a descansar o me lleva. En todos modos, cuando me llama a descansar, yo no vuelvo a saber nada hasta que Él me llama para que vayamos. Que cuando Él venga, pocos podamos oír, bien hecho, buen siervo, fiel. Esa es la clave de la mayoría de mí. Sobre poco has sido fiel, yo te voy a poner sobre mucho, porque la cosecha siempre es más abundante que la siembra.